Bailando Mambo con Fernando Olivera Rocha y rodeada de policías, así inauguró Bárbara Botello, el nuevo centro histórico de León. Seis calles del primer cuadro de la ciudad fueron abiertas después de más de un año y al mismo tiempo invadidas por una mixtura de acarreados, elementos de policía y servidores públicos. Son las 5 de la tarde. La calle Motolinea ya fue cerrada por elementos de tránsito. Se colocaron sillas y un templete. Ahí daba inicio el recorrido de la presidenta municipal por todo el centro. Llegó en una suburbán blanca, acompañada del secretario de Turismo de Guanajuato, de Manuel López Santa María, secretario de Turismo de León, de Luis Fernando Gómez, nuevo secretario de Ayuntamiento, y del director general del Impulso al Financiamiento, Ansustín García Villa. Hoy, sus aliados del Partido Verde la dejaron sola y su fiel Martín Ortiz la abandonó en su búsqueda para tratar de ser su descendiente. En cambio, trajo un grupo de personas que con pancartas y banderas moradas, gritaron su nombre por más de tres horas, por más de un kilómetro. En su discurso, la presidenta comentó que hay un antes y un después luego de esta remodelación. Los volardos, los macetones y la tala de árboles respaldan este argumento. Como fondo, sus seguidores formaron una valla con pancartas que rezaban con signas de apoyo. Bárbara, estamos contigo, no te dejes intimidar. Comerciantes unidos, vamos contigo. De pronto, un joven identificado como Ricardo Gómez Escalante, fue la única voz que se alzó durante el discurso de la presidenta. Dentro de la muchedumbre, apareció el Bolis, un empleado de la tesorería municipal, que hasta el momento la única función que se le conoce es la de agitador. El Bolis intentó callar, él solo a Ricardo, y en vista del éxito obtenido, lo empujó en dos ocasiones. En segundos, unos cuantos se despreciaron de la valla y sofocaron la protesta. Después de un estruendoso aplauso de sus correligionarios, allí los secretarios de turismo y ayuntamiento tomaron la calle motolínea, giraron a la izquierda y caminaron por Francisco y Madero. Pero comenzó el carnaval. La seguridad es primero, por eso una veintena de policías formaron un cuadro alrededor de ella y sus invitados. Así realizó todo el recorrido, resguardado. Después de tomar la Madero, dieron vuelta a la derecha para transitar por Donato Guerra, para después llegar a la calle Pedro Moreno hasta el Teatro Manuel Doblado. Ahí, una orquesta esperaba y tocó para ella un fragmento de Habanera de la Ópera Carmen. Luego, en la 5 de febrero, un conjunto de marimba la recibió y comenzó a bailar. La noche ya había caído. La caminata aún no terminaba e hizo una parada más frente a la excárcel ubicada en Belisario Domínguez para echarse un palomazo y cantar Mi Gusto Es. Al llegar a la 20 de enero, una banda tocó para ella un mambo y escogió como pareja a Fernando Oliveira Rocha. Una barricada de policías municipales dio el paseo con la presidenta. Estos no la dejaron sola en ningún momento. Si se detenía a saludar en algún local, implementaban una formación especial. Si caminaba, la seguían. Si hacía una parada para un baile, la rodeaban. La otra protección eran los acarreados quienes a gritos intentaban apagar las protestas que presentaron. Por una persona protestando, había tres más gritando, ¡Bárbara! ¡Bárbara! Estas personas gritaron hasta quedarse roncos. Corrieron de motoline a Pedro Moreno para recibirla. Se le entregaron totalmente por más de tres horas seguidas, cual porra de equipo de fútbol. Además, un grupo de mojigangas caminaban entre el contingente que Poco Foco fue tomando forma de carnaval. Hace una semana, la plaza principal albergó dos manifestaciones, ambas, para exigir más seguridad en el municipio. La primera se llevó a cabo el lunes 27 de octubre. Miles de personas marcharon desde el Parque Hidalgo y se congregaron frente del edificio de Presidencia Municipal. Exigieron a las autoridades que atiendan la problemática de inseguridad que se vive en León. El 29 de octubre, cientos de médicos salieron a las calles a manifestarse, luego del asesinato de la médica Paulina Méndez, quien se resistió a un asalto y fue apuñalada. De nueva cuenta, la plaza principal se vio repleta de gente que exigía una ciudad más segura. A tan solo una semana, las manifestaciones y el clamor de una ciudad entera perecieron. Ayer fue el escenario para que Edith Márquez diera un concierto gratuito de más de una hora. A las autoridades les dio amnesia. Sobre esas calles marcharon, les exigieron justicia, pero hoy fue un día de carnaval. Oscar Aguilar, Zona Franco. ¡Gracias!